¿Qué es el problema de la minería? Utilizados en una forma que los destruyera. Yo hago un llamado al diálogo. Yo creo que no es cerrando calles como vamos a resolver este problema. Solamente estamos produciendo heridas cada vez más profundas entre nosotros, hermanos panameños. El gobierno está dispuesto de inmediato a establecer una mesa de diálogo donde nos podamos poner de acuerdo. Y también tratar de establecer la debida intermediación. Seguimos considerando que la iglesia católica y las iglesias serían los mediadores más apropiados porque ya ellos tienen un trabajo avanzado en esa dirección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!